El sector lácteo costarricense se ha caracterizado por una gran variedad y calidad de productos lácteos. Esta calidad e inocuidad se da en toda la cadena agroindustrial, iniciando por las fincas lecheras, donde tenemos normas y procedimientos estrictos en la producción de leche, nuestra materia prima, traslado de la materia prima a las industrias de manera refrigerada y altos estándares de calidad en la fase industrial, iniciando por la posterización de nuestros productos. De esa manera se obtienen productos sanos, seguros y nutritivos. ¡Feliz Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos!